Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí y el viento me llevó Hasta donde yo fui Te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar También sin casi amar ¿Y quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas por mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón De nuevo Tú abriéndome tus alas Me salvas de las malas Rachas del dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Los días van pasando sin ti A mi lado Olvidando sus recuerdos del pasado Lo que pasó entre nosotros fue pura pasión Pero al final fue toda una desilusión Aunque te tengo lejos Siento tu aroma Volverás a mí Mantengo la esperanza Solo deseo detenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz Enamorada 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 El ayer Hoy me siento lejos del ayer Hoy yo busco desaparecer Quisiera estar en el ayer Yo perdí la mitad de todo lo que fui La memoria queda para mí En el ayer quiero vivir Y se marcha yo no sé muy bien por qué Fuera la desliz que acabó en el ayer Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!